y llega hasta Cosquín para acariciar cada uno de nuestros corazones. Sobre este escenario, Mauricio Berterreche, Matías Bravo y Andy Torres son los ganadores del rubro Conjunto Instrumental. El aplauso es para recibir a la Gómez Re. 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 Ese cálido y respetuoso aplauso por parte de todos ustedes. Ese reconocimiento a la entrega artística de estos talentosos músicos, ganadores del Preco Skin en el rubro Conjunto Instrumental. La Gómez Re. De esta manera también los chicos están cumpliendo un sueño que han llegado representando a sede Santa Teresita Provincia de Buenos Aires y la Comisión Municipal de Folclore de Cosquín les quiere hacer entrega de la placa que acredita justamente este gran logro, como les decimos, noche tras noche. Para hacer entrega está el Secretario de Programación de la Comisión de Folclore, el señor Diego Olmos. Para estos queridos amigos, Mauricio, Matías y Andy, los integrantes de la Gómez Re. Los ganadores del rubro Conjunto Instrumental. Fuerte ese aplauso para que lo guarden bien dentro del corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!